La fe. La fe es un don que se recibe y hay que agradecer. Hay personas que no la poseen y debemos orar por ellas, que el Señor derrame el don en sus almas. La fe no se ve, se experimenta, se siente, nos conecta con la divinidad. Primero, de Jesús, el Redentor, su Padre, el Creador del Universo, y el Espíritu Santo, el Santificador, la luz que posee los siete dones espirituales. Así tenemos el insondable y sublime, único Dios, trino y uno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres seres, personas distintas y un solo Dios verdadero, puro, sublime, el amor con mayúscula. No existe ser humano que entienda plenamente este gran misterio. Por eso tenemos la fe. En la vida espiritual empleamos la fe. Todo lo que no vemos con los ojos del cuerpo, lo tangible, vemos y experimentamos con los ojos del alma, lo intangible. Los milagros suceden a diario en el mundo. En las personas, en las familias, muchas veces no nos damos cuenta y menos lo agradecemos. Unos salen ilesos, otros no. Unos curan, otros no, etc. La fe es grande, es fuerza, fortaleza, pedir y recibir. Cuando no hay esperanza, la fe. Cuando parece imposible, la fe. Cuando parece que no hay solución, la fe. La fe logra lo que esperamos. La fe ilumina. La fe, esperanza. La fe, don recibido. La fe es agradecimiento. La fe, esperar confiadamente. La fe, entrega total a Jesús. La fe, un milagro de amor. El don preciado de las almas. Hay que orar para mantenerla. Que sea creciente. Que no se pierda. Y rogar por los hermanos que no la tienen. Y recuperen el don. Nacimos en una familia con fe. Y desde niños vivimos como algo natural. Debemos agradecer la infinita bendición de Jesús que se fijó en nosotros. Pobres criaturas con carencias espirituales y nos cubrió de amor y gracias celestiales. Los santos de todos los siglos dan testimonio de fe. Sus vidas son un canto de fe. Sus acciones y trabajos, obras de su gran fe. Nuestros abuelos y padres fueron ejemplos de fe. El agradecimiento diario por el trabajo. La bendición de la mesa por la comida. La bendición de la mesa por la comida. Que siga brillando cada día más. Con todo amor, Kikú Morales de Paseto. Posdata. Para recordar ante las dificultades y pruebas. La fe. Corrientes por A. 29 de octubre del 2022. 20 de octubre del 2022.